ScienceTrack es un proyecto audiovisual de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Su objetivo es estimular una visión científica, racional y crítica de la realidad entre los alumnos de secundaria. Recorremos la geografía española de la mano de algunos de los youtubers más influyentes del país para despertar el interés por la ciencia entre los más jóvenes. Se emite a través de YouTube y otras redes sociales desde los propios centros escolares. En él hablamos de ciencia y tecnología, pero también tratamos de combatir contra uno de los mayores problemas sociales del momento, las fake news y la desinformación. ¿Por qué hoy en día molan tanto las vacunas? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante que tú, 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 sí, tú, el que está al otro lado de la pantalla, se vacune? Pues por un concepto llamado inmunidad de grupo. Para que os hagáis una idea, imaginaos, tenemos un montón de población sana, pero la mayoría no están inmunizados y con que haya un par de enfermos, mirad lo que pasa, que toda la población acabaría en un problema. He traído fallos de gente muy cotidiana, aritmética básica, son recortes de prensa, recortes de la prensa real. Siete de cada diez aragoneses tienen diabetes y la mitad no lo sabe. Ya se han respondido ellos solos. Además, ScienceTrack es un programa temático donde prima la participación directa de los alumnos. Únimos investigadores, divulgadores, profesores y alumnos para tratar de ayudarles a analizar realidades complejas y diferenciar entre opiniones y hechos. Si esto es la Luna y esto es la Tierra, ¿cómo de lejos está la Luna de la Tierra? Por aquí. Por ahí. Ok, ok. Javi, ¿puedes colocarte ahí? Está lejos, ¿eh? Esta es la proporción de verdad. Esto, más o menos chicos, es 300.000 kilómetros. En definitiva, ScienceTrack quiere acercar la ciencia a los más jóvenes. Nos vemos con más ciencia y menos ignorancia.